Desde el primer momento que se suspendieron ya todas las labores docentes en la universidad, nosotros pasamos a los municipios de Ores Potientes, de cada alumno, y aquí incorporarnos la labor de pesquisaje en cada consultorio. Nosotros diario tenemos como una labor de cumplimiento alrededor de 80, 100 casas, en dependencia de la zona a la que pertenece, y el pesquisaje de cada vivienda y de cada persona, buscando síntomas respiratorios y algo reaccionado con la enfermedad. Para tratar de liberar la preparación de esto. Como tal, nosotros hemos recibido varias preparaciones para este problema que está enfrentando el país en otro momento. Es indiscutible el uso de nuestro buco, mantener una buena higiene en el hogar, tanto en las calles, en la distancia, en las colas, a la hora de relacionarse con otras personas. La medida más importante es quedarse en casa. Cuando recibí la noticia de algunas personas de las que había pesquisado, dio positivo en el caso. Lo primero fue que me preocupé mucho, porque estuve en contacto con él, a pesar de haber tomado todas las medidas que se toman, pero me asusté por mí, por mi familia y demás. Pero en la parte profesional fue una experiencia, a pesar de todo, muy satisfactoria. Saber que pude evitar que se propagara más la enfermedad aquí, en mi población, en mis barrios cercanos a mi casa, fue algo muy importante para mí y para mi compañero que estaba junto conmigo también. Sin duda alguna desempeñamos un valor importante, porque claro, a la hora de realizar nuestro trabajo tenemos que cumplir muchas medidas, sobre todo la higiene y lo demás, porque sin embargo estamos en contacto directo con la población. Bueno, que nada, que sigan cumpliendo su trabajo, que sigan esforzándose, que se cuiden por las calles, a ustedes, a sus familias, que mantengan una buena higiene en el hogar y que si todo sale bien y el tiempo avanza rápido, ya pronto estaremos todos en nuestras casas disfrutando con nuestras familias tranquilamente, sin ninguna preocupación.